Hola a todos, bienvenidos nuevamente, yo soy Ani Moon, hoy vamos a tener un nuevo video, así que vamos a ir. Bueno, hoy les voy a enseñar cómo crear una cuenta nueva, cómo empezar desde cero, así súper rápido y súper fácil. Lo primero que tienen que hacer es ir a championsdcg.com y entrar a esta página inicial. Esta es la parte inicial que van a encontrar, aquí todavía no han ingresado a su página personal, para eso nos vamos a registrar. Yo les recomiendo que le echen un vistazo, tiene muy buena información acerca de las cartas, de habilidades, de elementos, qué les va a servir como introducción, de más información y también está cómo unirse a la comunidad. Así que bueno, acá tienen el Discord y el X. Dicho esto, vamos a ir de una vez a donde dice Sí. Nos va a llevar a esta parte, que es la parte donde nos vamos a registrar. Acá van a tener dos opciones, registrarse con Inmutable o de la manera tradicional, que es la que yo hoy les voy a enseñar. Entonces vamos a dar donde dice New Account y vamos a registrarnos con un email. Vamos a poner nuestro nombre de usuario y vamos a poner nuestra contraseña. Yo voy a crear una cuenta nueva para mostrarles y explicarles cómo va a ser una cuenta desde el comienzo. Así que vamos a ingresar. Yo les recomiendo que tengan un correo donde puedan entrar fácilmente para dar la confirmación de la creación de la cuenta. Bueno, una vez acá, ustedes ya están dentro de su página personal del juego. Acá ustedes van a encontrar su nombre, el nivel en el que están y bueno, todas estas opciones que ustedes van a ir, bueno, explorando a medida que van conociendo la página. Aquí van a poder expectear algunos juegos. Y bueno, van a encontrar, bueno, estas distintas opciones. En esta parte ustedes van a encontrar su nombre, el nivel en el que están y otra información personal de ustedes. También pueden cambiar el nombre de usuario, la contraseña, el correo y demás. Acá van a encontrar las billeteras que pueden conectar al juego y donde algunas, bueno, tienen sus cartas. Y en esta parte van a encontrar el calendario donde se informa no solamente el horario, sino también el formato de los torneos diarios. Así que, pues, échenle un vistazo. No sobra decirles que es importante que se unan a la comunidad de Discord porque allá, bueno, todo el tiempo está dándose la información mucho más actualizada. Y en esta parte es el historial de juegos. Cuando ustedes empiecen a jugar, aquí les van a salir los juegos, quién ganó, si fue un ranked, si fue una arena y demás. Y bueno, esta era la introducción de cómo crear una cuenta nueva en Champions CSG. Espero que les haya servido, que les aclara algunas dudas. Si tienen alguna pregunta más, no olviden dejarla en los comentarios que estaré súper atenta para poder responder cualquier inquietud. Sin más, invitarlos a la comunidad de Discord y de Exxon, estamos bastante activos. También hay nuevos incentivos para los jugadores nuevos que se unen a Champions CSG. Así que, bueno, nada, los esperamos. También no olviden que en la parte de la descripción les dejamos todos los links y la información. Y bueno, sin más, les envío un fuerte abrazo. Yo soy Ani Moon, hasta la próxima.